¿Cansado de que tus padres piensen que eres imbécil por jugar videojuegos? ¿Todo el mundo te llama friki o viciado? Hoy te traemos la solución. Hemos convocado a los mejores científicos del mundo para crear el mejor invento sobre la faz de la Tierra. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Os presentamos, Melasuda. Gracias a su impermeabilidad, podremos pasar de frases como Jugar videojuegos es de niños. Melasuda. Eres demasiado mayor para jugar jueguitos. Melasuda. Deja ya la cons... Mira mi huevo. Un golpe. ¡Melasuda! En este vídeo os contaremos los 10 beneficios más poderosos e irrefutables sobre los videojuegos. Así que dale a like si has aprendido más inglés jugando videojuegos que en el colegio. Y suscríbete para conseguir dos Melasuda completamente gratis. ¡Qué ofertón! Porque estas son 10 cosas buenas de los videojuegos. ¡Bienvenido a el cielo, madre mía! Todos hemos aprendido más inglés jugando videojuegos que en toda nuestra vida yendo a academias o a clases de inglés. Porque si sacabas buenas notas de inglés en el colegio o aprobabas, será porque habías aprendido inglés jugando a GTA San Andreas. Porque daba igual que tus juegos favoritos no estuvieran doblados. Tú te enterabas de toda la historia igualmente con o sin subtítulos. Te lo voy a decir en una sola frase. O te lo sabías ya todo de memoria. Te volvías bilingüe después de jugar 10 horas seguidas. 12 segundos después. Porque a veces sentimos que aprendemos más jugando videojuegos que en la escuela, el instituto o la universidad. Bueno, vale, puede que no saquemos las mejores notas siempre y todo. Pero te digo todos los dioses de la mitología griega ordenados alfabéticamente porque he visto como todos y cada uno de ellos suplicaban clemencia por sus miserables vidas antes de que los matara con mis propias manos. ¿Que dónde está la catedral de Santa María del Fiore? Pues en Florencia, obviamente, porque la he escalado y he visto toda Florencia desde ahí arriba, junto con Etze Auditore. ¿A quién no le ha salvado el culo un videojuego en un examen porque sabía una palabra o pregunta que salía en el juego y hemos acertado por habernos viciado a él durante horas? Porque a veces el mejor de los profesores es un videojuego. A ver, tampoco me seáis cabr*** si dejéis ahora los estudios porque dais clases en Bully. ¿Qué os creéis que no os veo en las clases online ahí jugando al LOL? ¡Me cago en tu p*** madre! Dama verbal, predicado... Predicado a tus muertos. ¿Quién me ha dicho eso? Que se me había olvidado que tenía el videojuego activado. Aunque bueno, ¿quién necesita el inglés teniendo los maravillosos doblajes que hemos tenido en algunos casos? ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojo! Esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. ¡Oh! Casi lo olvido. Me estás enamorando, mi reina. Propongo que lo celebremos inmediatamente. ¿Estamos ya? Vale. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. Esta cosa es real, hijo. Jugar 10 horas seguidas a un videojuego equivale a 10 años entrenando sin pausa, haciendo todos los días 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros diarios. Si no me creéis, probad a jugar a la Wii. Desmonetizado. Notaréis como todos vuestros músculos del cuerpo aumentan desproporcionadamente. Hasta convertiros en seres mamadísimos, incapaces de quitarse una pegatina de la espalda. Porque puede que fueras el último en las clases de gimnasia del colegio, pero tú ponnos un juego de hacer ejercicio. Somos tan picados que para ganar a quien sea o lograr el 100%, somos capaces de ponernos más mamadísimos que nunca. Al igual que cuando tenemos que pasarnos un nivel o una zona de un juego sin morir, también quemamos aproximadamente 13 millones de calorías. Es por eso que necesitamos comer constantemente. Porque no hay dolor ni sufrimiento cuando para pasarse un videojuego hay que hacer ejercicio. Cansado de este mundo y de su gente, estoy cansado del mundo, de la gente. Todos los días te parecen iguales que el anterior, una fotocopia, una rutina insufriblemente aburrida de la que no puedes huir. Todos hemos evitado aburrirnos durante horas gracias a los videojuegos. Es imposible aburrirse juegues al juego que juegues, porque se nos pasan las horas volando cuando jugamos sin apenas darnos cuenta. Empiezas a jugar de noche y se te hace de día en 5 minutos porque no puedes parar. Si crees que te aburres jugando un juego es mentira, aunque ¿por qué jugar tus videojuegos cuando ahora puedes ver a gente jugando a tus videojuegos favoritos? Y escuchar cómo hablan sobre ellos y lo bien que se lo pasan mientras tú comes y te tocas las pelotas viendo cómo juegan. Soñando que tienes ese juego incluso puedes hacer como que juegas tú, ¿esto es el futuro? Jugar videojuegos hace crecer tu cerebro de forma desproporcionada hasta convertirte en todo un genio del mal. La persona más inteligente de la Tierra, capaz de llegar a dominar la galaxia. Suspendes igual o más como un campeón. Pero bueno, gracias a los videojuegos, a los puzles, podemos mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad de respuesta, agilidad mental y volvernos mucho más inteligentes. Seres de un intelecto superior. Llego media hora con el puzle este de mierda. A ver, pongo la piedra aquí y luego esto. Ah, vale, vale, vale. Así que así se... Los videojuegos también sirven para liberar estrés, tensión y relajarnos. Desestrésate matando a cientos de personas inocentes en GTA hasta que te aburras. Decapita a algún dios griego para sentirte mejor o destruye todo lo que veas a tu paso. Es como aplastar burbujitas de plástico. Hay gente a la que le relaja hacer yoga. A mí me relaja matar a todo el mundo y darme una vuelta por Skyrim o Dark Souls. Todos los videojuegos tienen una parte gratificante o relajante. Como Doom Eternal. Doom es bastante relajante, la verdad. Un juego muy educativo. Se empezará a jugar y ya noto cómo todo mi cuerpo se va relajando. Cómo el estrés desaparece. Y cómo mis ganas de salir corriendo a la calle y reventar al primer niño que vea va en aumento. Es increíble. No puedo vivir más relajado, de verdad. Hemos encontrado y hecho grandes amigos jugando. Amigos inseparables que nos odian más de lo que nosotros ya nos odiamos a nosotros mismos. Amigos más mancos que nosotros, pero que al fin y al cabo siempre están ahí conectados. Porque son también unos malditos viciados. Llegas de clase o del trabajo y están ahí dispuestos a echarse una partida contigo. Aunque ayer perdí a 6.20 seguidas. Aunque te prometiera que no va a volver a jugar más contigo. Siempre acaba volviendo porque te necesita más de lo que te odia. Y porque todos nos hemos reído y pasado momentos maravillosos con nuestros amigos online. Momentos en los que ya no podías más de la risa. O en los que nos contábamos nuestras movidas y problemas personales. Porque los mejores amigos los hemos hecho jugando videojuegos. Y hay amistades que a día de hoy seguimos conservando gracias a los videojuegos. Todos hemos superado un videojuego difícil y nos hemos sentido en la maldita cima del mundo. Pero no se trata de sentirse mejor que nadie ni hacer un speedrun. No ser el mejor jugador del mundo de Candy Crush. Todos hemos hecho propia esa experiencia. Y nos hemos tomado nuestro tiempo. Cada boss derrotado, cada pequeña victoria ha sido un triunfo total para todos nosotros. Nos hemos levantado una y otra vez. Aunque nos tumbaran y lo hemos vuelto a intentar. Hemos conseguido todos los trofeos, logros para conseguir el 100% de ese juego. Pero no porque seamos los mejores jugadores de la tierra ni los más pro. Sino porque día a día hemos aprendido algo. Y de algún modo esos videojuegos nos han hecho saber que podíamos conseguirlo. Y es que lograr sentirnos así por culpa de un videojuego es una de las cosas más maravillosas. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer grandes historias. A los más grandes personajes y héroes sin salir de nuestra habitación. Hemos vivido miles de historias que se convertían en la nuestra. Amigos inseparables que evitaban que nos sintiéramos solos. Miles de aventuras que nos permitían evadirnos y alejarnos de todos nuestros problemas. Donde la misión principal consistía en ser otra persona. Ser nuestros personajes favoritos. Porque a veces lo más difícil es continuar siendo nosotros. A todos se nos ha encogido el corazón en un puño. Y se nos ha sobrecogido el espíritu al contemplar algunos videojuegos. Mundos, universos que se extendían al otro lado de una pantalla que nos devolvían el reflejo de nosotros mismos. Esa sensación de estar contemplando algo grandioso. El vacío al que gritábamos o donde escapábamos de nuestros problemas. La mayoría de las veces un videojuego es el vivo reflejo de lo que estamos viviendo. Y ver cómo ese personaje supera todas esas dificultades. Es justo la inspiración que muchas personas necesitan para poder llegar a plantearse. Quizás yo también pueda salir de esto. Pero ni tan siquiera estos videos. Nada vale de una mierda cuando tienes ansiedad diariamente. A todas horas. Ser plenamente consciente de que estás vivo. Y notar cómo te mueres una y otra vez. Que todo lo bueno que hay en tu vida podría terminar de golpe. Cuando tienes un ataque de pánico capaz de doblarte por la mitad. Y de hacerte olvidar hasta de cómo se respira. Porque la depresión sigue ahí al apagarse la pantalla. Y adopta la forma de nuestro propio reflejo por muchos videojuegos que juguemos. No es tristeza. Es no poder levantarte ni ir a la cama. Porque a todos se nos encoge el estómago al mirar fijamente el techo de nuestra habitación. Cuando intentamos dormir. Pensar qué pasará cuando muramos. Que todas las personas a las que queremos acabarán desapareciendo. El miedo a estar solos. Que quizás todo se vuelva oscuro y no haya nada. Podemos llegar a perder las ganas de seguir jugando videojuegos. Y querer acabar con todo. Todos nos pueden abandonar. Dejar de querernos. Todos nos pueden hacer bullying. Y hacer sentir como una mierda a diario. Las 24 horas del día. Como si no nos torturásemos ya lo suficiente nosotros mismos. Todos hemos perdido algún ser querido que lo era todo para nosotros. Un padre. Una madre. Abuelos. La depresión. Es real. La ansiedad. Es real. La soledad. Los videojuegos no son la cura. Pero sí que pueden llegar a ser nuestra medicina. Pueden distraer una mente en pleno proceso de ansiedad. Pueden escuchar y apoyar sin palabras a una persona con depresión. Pueden cerrar heridas, cicatrices. Ayudarnos a superar problemas graves reales. Porque lo que necesitan las personas con este tipo de problemas. Es sencillamente saber que hay más gente pasando por lo mismo. Saber que no están solas. A diario me escriben miles de personas con estos problemas. Así que. ¿Cómo podría tan siquiera dudar qué es lo mejor de los videojuegos? Porque ¿Quién no se ha refugiado en un videojuego desesperadamente cuando no le quedaba nada más? Cuando sólo quería huir y evadirse de la realidad. ¿Quién no ha cerrado la puerta de su cuarto para aislarse? Porque lo único que quería huir era ese sonido que incendiaba el alma. ¿Quién no ha sentido huir de todo aquello que le hacía daño al empezar una nueva partida? ¿Quién no se ha levantado de la cama cuando nada tenía sentido para echarse una partida más? ¿Quién no ha jugado las 24 horas del día con tal de no sentirse solo? ¿Quién no se ha perdido en un videojuego a diario para tratar de encontrarse a uno mismo? ¿Quién no ha vuelto a su infancia cargando partida una y otra vez para recordar a una madre, un padre, personas que ya no están? ¿Quién no ha visto su depresión, su ansiedad reflejadas en un puñado de píxeles? ¿Y un personaje ficticio que luchaba constantemente por llegar al final de todo ese sufrimiento? ¿Quién no se ha vuelto a sentir solo nunca al estar rodeado de videojuegos? ¿A quién no le ha salvado la vida a un videojuego? Porque lo mejor de los videojuegos es absolutamente todo. Pero por encima de todas las cosas, unen, nos permiten llegar a otras personas como nosotros, con nuestros mismos problemas. Consuelan y nos hacen ver que no estamos solos. Porque los videojuegos salvan vidas. Dale a like y suscríbete si te has emocionado. Comparte el video con quien creas que pueda necesitarlo. Y no olvides comentar qué te ayudaron a superar los videojuegos. O a qué te siguen ayudando cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!